No, 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 Nel La música más chingona y nueva la escuchas con DJ Luna Si te piensas así, hazlo ahora Llévate todo y no dejes nada, no quiero oír más amenazas Vete de mí pero hazlo ahora Y entregué mi vida entera a este amor Y tú ni siquiera un segundo has intentado Por mucho que me duela es mejor decir adiós Me dices tú, Llévit, que te marchas y te marchas Y no lo haces Y quién sabe cuántas ves He escuchado yo lo mismo y mírate aquí sigues Y me dices que no importa ni el calor ni mis besos Pero no te marchas Y tú buscas a alguien más que sí te pueda dar Lo que andabas buscando Márchate y vete ya Y deja que alguien más ocupe tu lugar Y que no se te olvide nada corazón Pura integridad Entregué mi vida entera a este amor Y tú ni siquiera un segundo has intentado Por mucho que me duela es mejor decir adiós Me dices tú, Llévit, que te marchas y te marchas Y no lo haces Y quién sabe cuántas ves He escuchado yo lo mismo Y mírate aquí sigues Y me dices que no importa ni el calor ni mis besos Pero no te marchas Y tú buscas a alguien más que sí te pueda dar Lo que andabas buscando Márchate y vete ya Y deja que alguien más ocupe tu lugar